Hoy tenemos una charla muy especial. Sabéis que el mes que viene es la ceremonia de los Goya, van a entregar los premios más importantes del cine en España y estamos muy orgullosos de haber participado un poquito aquí desde Lightbox Academy y Lightbox Animation Studio, muy orgullosos de haber participado junto a la gente de Sardiña en Lata, a Chose, Lorenzo, etcétera, etcétera, y pues oye, a ver si nos toca el gordo, ¿no? Soy productor y director de animación y de cine también. Empecé en aquellos años 2000, o sea, a finales de los 90, produciendo largometrajes, documentales, cortometrajes. No solamente me he centrado en la animación, sino que hemos hecho sobre todo documental, ¿no? O sea, en el ámbito del documental. Bueno, la historia del mono pues sale un poco de una leyenda inglesa de un pueblo de Inglaterra que se llama Harpool, que me llamó la atención siempre por los elementos que son de actualidad, por desgracia, sobre la xenofobia, el racismo, todos estos elementos que en la leyenda ya se desprendían, ¿no?, por la confusión que existe entre un náufrago que aparece en una playa y que de repente pues lo ajustician, le hacen un juicio y lo condenan y lo, digamos, lo matan finalmente. Pensé en Lorenzo de Iglu Inocenti como acompañante, como realmente como director de animación y como codirector, porque habíamos realizado un cortometraje de stop motion hace cosa de ocho o nueve años que se titulaba Desasosego, que funcionó bien, que a mí me gustó como trabajé con él. A continuación hablé con Nico Maggi, el productor español, para acompañarnos en el proyecto. Funcionó muy bien las combinaciones, tanto de Sardinha en lata con su experiencia en el 2D, como la experiencia de Lorenzo como director de animación, como la mía como productor y director, y como la de Nico. Yo creo que el equipo ha funcionado y ha salido todo muy bien. La colaboración con Lightbox estaba empezando, Lightbox Academy, también con el desarrollo de cursos de 2D. Nos venía muy bien, digamos, integrar a la escuela, a Lightbox Academy en el proceso de producción, utilizando a profesionales como Miguel Ángel Alaminos. Realmente Alaminos ha supervisado todo el proceso de color a través del tumbún y al mismo tiempo los alumnos, nos interesaba realmente tener alumnos que pudieran aportar y al mismo tiempo beneficiarse de un proceso semiprofesional o profesional como este cortometraje. Lo vimos siempre en 2D, o sea, el corto, en este sentido, por nuestra trayectoria y porque realmente al final Lorenzo estaba también muy especializado en esto y preferimos no experimentar y lanzarnos a una producción de 3D, digamos, que no teníamos experiencia en una producción tan importante. Entonces, preferimos, digamos, en este sentido ser más conservadores. Bueno, la nominación a los Goya es el premio más importante, digamos, que puedes obtener con un cortometraje de animación porque realmente el circuito de festivales es muy reducido. Tienes muchos menos festivales que imagen real o que incluso documental, por ahí. Bueno, para nosotros ha sido el premio realmente para el corto y para el trabajo realizado. Gracias.